¿Qué es la cosecha del Brasil? Algunas imágenes que están recién llegadas, algunas personas nos las suministraron a través del internet, de las floraciones que ocurrieron en el Brasil, son unas floraciones muy muy bonitas, muy parejas, que vislumbran una gran cosecha y eso traerá como consecuencia que los precios del café en Colombia rebajen. Al rebajar estos precios en Colombia, pues vamos a tener que tener mucho cuidado y mucho tino en nuestro manejo en los costos de producción. Se hace imperativo llevar registros y llevar todo un ordenamiento en las fincas para tener rentabilidad. No estamos pronosticando una hecatombe cafetera en Colombia, pero según va a ser la cosecha del Brasil el año próximo, el precio del café en Colombia fluctuará por debajo de los 500 mil pesos. Nos encontramos con doña Gloria Rico para hablar un poco de la rentabilidad del tema del café y el juicio que hay que ponerle a las fincas. Doña Gloria, ustedes llevan sus registros en una manera sistemática y organizada. Sí, llevan los registros de todas las fincas. Yo en este momento manejo cuatro fincas. De cada una llevan los registros. Miramos lo que nos gastamos anualmente en recolección, en fumigaciones, en abono, en desyerbas, en deschupona. Todo eso lo tenemos registrado. Y cuando termine el año, al 31 de diciembre, hacemos las cuentas de la finca. ¿Qué nos quedó y qué nos gastamos? Bueno, de estas cuentas que usted está mirando de la finca, ¿cómo está viendo los márgenes del café? ¿Cómo se ve esa rentabilidad? La rentabilidad del café en este momento es poca. Si nosotros no lleváramos las cuentas de la finca, no miraríamos realmente lo que nos estamos gastando. Y que si uno no es juicioso en este momento, se gasta lo que no debe en las fincas. Pues, por fuera. Es muy importante llevar las cuentas. Bueno, a ver. Entonces, de esa parte que usted lleva de las cuentas, ¿cómo vislumbra el año entrante? O sea, ¿cómo se van a manejar las cuentas para el año entrante? Si uno no se pone bien juicioso y la rentabilidad del café es poca, nos quedamos en el camino. Desaparecen muchos cafeteros y realmente no llevamos las cuentas como son. Miremos, amigos televidentes, que esto es una parte muy importante. Porque si no se llevan las cuentas bien llevadas y no sabemos con qué vamos a contar el año entrante, pues hay que ser muy juiciosos y muy meticulosos en llevar las cuentas. Otra cosa que quiero que nos cuente doña Gloria es, hay un viejo dicho por ahí que dice que el ojo del amo engorda a la bestia. ¿Usted en ese manejo de las fincas está recorriendo constantemente las fincas o deja y va hasta el patio de la casa nada más? No, yo soy muy juiciosa con eso. Yo todos los días en cuestión de cosecha estoy en la finca, estoy en la medida. Recorro los lotes de la finca, miro cómo están, en qué condiciones los tengo, qué personal necesito. No, cada ocho días yo sé qué personal necesito en la finca. ¿Y eso te da más control sobre la finca? Claro, es que si uno no va a la finca uno no hace nada, es que uno desde el patio de la casa no maneja la finca. Bueno doña Gloria, ¿y qué consejo le podríamos dar a esos cafeteros que no llevan cuentas ni llevan siquiera un cuaderno con anotaciones? Es que un cafetero en este momento si no lleva cuentas no sabe lo que tiene. Hay que llevar las cuentas porque si uno con lo poco que tiene y lleva las cuentas y sabe realmente lo que está dejando una finca. Yo no me explico a una persona de menos café cómo hace para saber lo que se está gastando y lo que le está dejando la finca. O no le mete a la finca realmente lo que necesita o no, no saben qué les deja. Hay que llevar las cuentas porque con los precios del café que tenemos no es tan rentable en este momento. Tenemos que ser muy juiciosos. Para los que quieran quedarse con el café, realmente se queden ahí. La organización, el conocimiento de la finca, los registros y una buena gestión pueden hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la ganancia y la pérdida. Por eso es fundamental contar con todas las herramientas administrativas para que nuestras fincas sean viables en el tiempo. Nos encontramos en la finca Los Alpes, en el municipio de Ciudad Bolívar, en compañía del señor Juan Guillermo Toro, quien es el administrador de este predio. Juan, cuéntenos, en su gestión administrativa, ¿para qué le sirven los registros y llevar todas unas cuentas? Bueno, eso ha demostrado que el estado actual de pérdidas y ganancias de la finca. Y además se conoce el rendimiento de cada uno de los lotes y los gastos que se llevan y genera cada uno de sus lotes. Y la producción de cada lote. O sea que vos, a medida que vas llevando la información semana tras semana, vas viendo cómo son tus rendimientos. Van viendo los rendimientos tanto de la finca como de cada lote. Y el valor de cada uno de los jornales y de la mano de obra que se va desempeñando en cada uno de ellos. Bueno, eso te va a permitir pues al final del año saber cómo es, si ganaste, perdiste. Es correcto, si gané o perdí. Bueno, y también permite determinar más o menos a cómo se puede pagar el kilo de café de la recolección. Sí, claro que el kilo de café ahora lo están colocando son los recolectores. Pero uno en este momento, a medida, de acuerdo a la producción de cada lote y de acuerdo al manejo que se le da, que es un manejo bueno. Bueno, pero esto también determina mucho el estado de la cafetera, la altura de ellas. Si están muy jóvenes o si están muy viejas. Ahora ya el recolector no quiere sino coger el café a la altura del corazón y que nos tenga que subir mucho las manos. Entonces depende mucho del precio. Bueno, Juan, toda esta información que recogiste en este año que estamos acabando, ¿Cómo te va a servir para la proyección del año 2008? ¿Qué vas a hacer con esa información? Bueno, esa información que nos ha dejado con los lotes nos da para determinar cuáles lotes se van a renovar. Como venimos renovando desde este año 2007 que arrancamos. Sí, ya al año entrante vamos proyectando el lote que ya esté más alto y de menos rendimiento. Ese es el lote que vamos a renovar por el sistema de siembra, ya que el sistema de soca en esta finca no es conveniente ya porque la mayoría de las cafeteras o en su mayoría son de las variedades Colombia de los años 90, que ya llevan soca y resocas. Entonces son ya unas producciones que son buenas en los dos primeros años. Y ya el tercero ya uno ve una deficiencia del grano porque son cafetales ya viejos en su estado. Bueno, Juan, y en términos de dinero, pues ya saben más o menos qué proyección se va a necesitar para el año entrante. Ya vamos dándole como ya más o menos proyectando a cómo vamos a pagar la construcción de los almácicos de café, que es lo que debemos de empezar. Sí, ya en estos días ya nos intentamos a sacar más o menos una proyección de qué plata se necesita tanto para los almácicos como para la renovación de cada uno de los lotes. Bueno, Juan, muchas gracias por atendernos aquí en Los Alpes y nos sigue invitando. A la orden, Germán. Vamos para el building. Desde Solagro Limitada estamos haciendo una invitación a todos los finqueros o personas que posean explotaciones rurales para que les podamos ayudar en la parte de registros y sistematización de la información en las fincas. Aquí poseemos unos software que nos van a ayudar en el tema de cultivos y en el tema ganadero a solucionar muchos problemas de interpretación de la información. Uno de nuestros productos banderas es la parte de sistematización de información en explotaciones rurales. Somos especialistas en el tema de cómo llevar la información y cómo organizarla. Así que no duden en acercarse a Solagro para buscar estos servicios. Tradicionalmente, los cafeteros realmente nunca han llevado este tipo de cosas, sino que han llevado como una contabilidad de caja. Y a la hora, la verdad, no saben ni qué les ingresan ni cuáles son sus gastos. Llevar la contabilidad representa mucho dentro de la explotación o en realidad es muy poco para la información que arroja. No, es que la contabilidad no forma ni un 1% del costo. O sea, es algo que casi ni se refleja. Pero es una inversión y no es un gasto, porque de todas maneras usted puede tomar decisiones oportunas. Esto se lleva a este tipo de costos por lote, se lleva también para tomar decisiones, para no evaluar de pronto una primera de hierba porque es tan costosa y poder tomar correctivos para la segunda, si la hago al contrato, si la hago al día. Entonces yo creo que son cosas muy interesantes. Si es para poder tomar decisiones oportunas, no para tomar decisiones, después que yo ya hice las erogaciones, que ya no tengo nada que hacer realmente. Bien, amigas y amigos, así hemos llegado al final de nuestro programa al día de hoy, en el que hemos visto algunos tópicos del tema administrativo y de lo imperioso que se hace llevar registros y llevar cuentas. Recuerden que Sol Agro Limitada ofrece este servicio al público en general y especialmente a los agricultores. Les recordamos nuestros correos electrónicos, nuestro teléfono para que nos llamen a consultar cualquier inquietud. Los esperamos dentro de ocho días con un nuevo tema y no dejen de vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!